El Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México rescató a otro animal en condiciones de calle para sumarlo a su equipo de trabajo. Se trata de Horda, un canino que abandonaron en la Alcaldía Xochimilco y que estará resguardando la estación de bomberos de esta demarcación. La perrita fue rescatada embarazada, por lo que está próxima a tener sus cachorritos. El canino se suma a la lista de animales rescatados por el Cuerpo de Bomberos, ya que en otras estaciones han sido salvados varios animales de compañía como gatos. Por su parte, el jefe vulcano Juan Manuel Pérez Cova escribió en redes un mensaje presentando al nuevo integrante del Cuerpo de Bomberos de la Alcaldía en Xochimilco.